La fuerte tormenta que se presentó la tarde de este sábado causó algunas afectaciones e incidentes en la cabecera municipal de Zacualco de Torres. Una mujer que conducía una camioneta fue arrastrada por la corriente del arroyo de la calle Libertad en su cruce con la calle Guerrero. Del hecho se percataron los vecinos quienes se dieron a la tarea de seguir a la camioneta que fue arrastrada varios metros. Corrieron por las parcelas hasta que la localizaron y lograron sacar a la mujer del vehículo por fortuna ilesa. No, ya no, ya no se va. Ya no se va, ya está bajando el agua. Hay corriente que está saliendo. Cuando vieron esto, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Correr. ¿Por dónde se vieron por la cerca? Sí, pero la otra señora dijo, lo más dijo es que lleva niños. Llevan unas personas dentro. Dije, pues corrimos. Corrimos por todo lado y viendo a ver en dónde estaba atorado, pero no. No, ahorita yo la quise, ya ves que la dejó abierta, la quise cerrar. Estaba gritos para ver si la persona pues que gritara, a ver en dónde estaba. Pero pensamos que iba, que había arrastrado, caído. No pensamos que iba adentro de la camioneta, pues. Como dijo la señora, es que van los niños. Todos los parcelas, todo el arroyo está libre, hasta la orilla donde estaba el alambre, allí donde se atoró. Y se atoró porque se empezó a tirar el agua para allá y como que está más extendido y ya empieza a agarrar más cierre, más bajito. No, pero ahí ya viste cómo está ahí. El agua rompe ahí. A pasar hijo de la chingada, si le chupaba el agua a la chistada. ¿Gavino no fue el que se aventó? Hijo de la chingada, voy a dar cuenta de menos. Ya la localizaron luego que hicieron, trataron de sacar. Fue el que la ayudó, fue el principal, fue él, el que la ayudó a atacar. Que llegó por este lado más rápido. Sí, llegó más rápido, eh. Porque el otro día estaba, pichis, se estaba tirando el agua, ¿no? Sí. Son frecuentes ahí los incidentes como estos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya falta un puente, efectivamente. Porque de igual las personas pueden animarse a cruzar, ¿no? Y se van. Ahí lo que quiere, ¿dónde traigo? Cuando llueve uno de este lado también, para que se vea. Pues no hay nada, la gente se avienta. Es que como hace vadito se ve que está parejo. La gente, pues no ve, pues, piensa que está... Que está bajito. Pero, pues, no sé de dónde venía, ¿de dónde la traía? Acá. Iba allá. Ah, por ahí mismo. Sí, por ahí cruzó. Quería cruzar, pues, para salir acá del mercado. Sí, para allá. Al sitio arribado personal de protección civil, quienes trasladaron a la mujer a que recibiera atención. Por varios minutos estuvo en espera de una ambulancia, la cual nunca arribó, ya que la mujer presentaba crisis nerviosa por lo ocurrido. Los vecinos señalaron que ya han pedido a la autoridad municipal un puente peatonal, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Calles inundadas en diferentes puntos de la cabecera municipal de Sacualco, vehículos varados en las calles, en la construcción del puente vehicular el kilómetro 24 de la carretera libre a Ciudad Guzmán, fue cerrado el paso vehicular por varios minutos, debido a la creciente del arroyo de la calle Arquitos. Todo esto con el fin de evitar algún percance, ya que el nivel del agua subió varios metros.